Le pegó Santos, 28 con 20, el arquero de Paranense, Santos por izquierda, ya viene dominando la pelota Amner, Riva pide, Terán que ha sido el más peligroso en el ataque del furazado, la tiene Amner, por el medio pedía pero no, venía para Zitanidi porque estaba marcado, prefieren con Eric, que está en la mitad de la cancha, Ciro Central, balón abierto, somos fútbol, por Carmel, fútbol grande, de la 8.50 con la final de la Copa Sudamericana, viene pelota a la área, le pega a Pedro Enrique, mirá vos, falló Bargantino, viene Terán, salar, gol, arquero, el arquero rebote, ni cagol, gol, 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 gol. Paranense, 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 ni cagol, gol, 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 de Atlético Paranense, como falló en el fondo por derecha Adderland, allí se coló David Terán, que era el más peligroso, Era el ataque del Pardanense, remate cruzado Tapó Clayton, dio rebote Le quedó a Nicao que remató con un efecto raro La pelota pega en el poste derecho Y se mete en el arco de la tribuna Amsterdam, abre la cuenta al Furazao Uno para Atlético Paranaense Cero para Bragantino Nicao, el autor del gol en 29 minutos Golazo De Cololo Los elegidos de este equipo David Teranzi y Nicao Uno la empieza y el otro la termina En el medio una gran atajada al arquero Pero le quedó a Nicao y la pelota contra el palo Para que Paranaense, que había sido Mucho más peligroso después de haberse despertado Empiece a ganar la final Y ahí están No desentonan No decepcionan Todo lo contrario Confirman los antecedentes que traían Los antecedentes con los que venían Paranaense Que le costó 10, 12, 15 minutos Agarrar el partido Pero lo agarró para manejarlo Y Teranzi y Nicao Los talentos de este equipo Buscando arriba Manejando la pelota Y tratando de definir Y haciéndolo como lo hizo Nicao Con una pirueta Fantástica Bien brasileña Fútbol por Carve